Hola amigos de Norte Digital, bienvenidos a esta nueva entrevista que tenemos preparada para ustedes. En esta ocasión con un personaje muy controversial de Ciudad Juárez, un personaje muy conocido, el dos veces alcalde de esta ciudad, Héctor Teto Murguía. Vamos a platicar con él sobre sus aspiraciones políticas. Él quiere ser gobernador según nos cuenta. Nos va a comentar y platicar cómo le hizo para combatir los índices de inseguridad durante su administración y hace un análisis de lo que está ocurriendo actualmente en Juárez y el Estado. Nos va a dar a conocer por qué le incomoda a mucha gente su posible nominación como aspirante a la gubernatura. Acompáñenos. Ojalá, ojalá sea así. Yo creo que uno debe seguir luchando siempre. Primero que nada, muchas gracias por la entrevista. A usted que nos recibe en su lugar de espacio, muchas gracias por recibirnos. Hoy creo que cualquier persona que tenga la intención de hacer las cosas para trascender, para buscar que su país, su ciudad, su entidad esté mejor, tiene que participar en política. Y bueno, los que somos actores políticos, somos políticos, tenemos la obligación y el deseo, el amplio deseo de participar en política. Yo tengo una edad que si bien no es adulto mayor, tampoco es muy joven. Ya la madurez de haber tenido varios puestos políticos en mi carrera me dan la experiencia suficiente como para entender que la política se vive, diría yo, en dos frases. Hay algunos que muy lamentablemente dicen que el poder es para poder. Es una frase completamente ególata, que lo único que alimenta es el ego, el ego del ser humano. Hay otros que creemos firmemente que el poder es para servir, y el servir alimenta el alma, y el alma es lo que se lleva a uno, que lo trasciende a través de lo poco o mucho que viva en este planeta. Yo vengo de una familia de empresarios, usted lo sabe. Creo que empecé seguramente en 1966, cuando tuve la oportunidad de ir a representar a Ciudad Juárez como el alumno más destacado de todas las primarias en Ciudad Juárez. Me tocó visitar al presidente Gustavo Díaz Ordaz. Quizá ese saludo, ese estrechón de manos me implicó a mí que algún día quería yo seguramente participar en política. Después, fui presidente de la Escuela Preparatoria General de Urna por Cooperación, la Prepe del Chemizal, la preparatoria más politizada en 1971. Todos éramos socialistas, todos traíamos nuestro libro de Mao en el brazo y lo cargábamos para todos lados. Pero, sin lugar a dudas, esa inquietud social la sigue manteniendo uno todo suyo. Me fui a la universidad, al Tecno Monterrey, estudié la carrera de Ingeniería Químico Administrador, y después ahí empecé mi carrera empresarial. Empecé comprando una fábrica de pinturas, que le compré a mi papá y a mis tíos, y ahí es mi despegue como empresario, y participé en todos los puestos, digamos, habidos y por haber políticos del sector empresarial. Presidente de Cana Sintra, coordinador de asesores a nivel nacional, vicepresidente nacional de Cana Sintra de todas las delegaciones, y hubiera sido presidente nacional de Cana Sintra, Salvador. Pero, afortunadamente, el presidente Cedillo me invitó a participar como candidato al Senado de la República por el Estado de Chihuahua en 1994, cosa que se concretó. Fui senador de la República, presidente municipal dos veces, 2004, 2007, 2010, 2013, diputado federal 2009, y, bueno, me falta el escaloncito de gobernador del Estado de Chihuahua. Yo digo que hay puestos muy significativos en los cuales usted verdaderamente puede ayudar. Sin lugar de duda, el más cercano a la gente es de presidente municipal. Las 35 audiencias públicas que yo tuve la oportunidad de hacer, contactando prácticamente 600 mil ciudadanos, me dio la oportunidad de tratar de 9 de la mañana a 9 de la noche, todos los sábados, con muchos juarenses, para resolver sus problemas. Y créanme, todavía me los encuentro en la calle, algunos me regalan un chicle, otros un saludo, y esas son las cosas que se lleva uno en el ámbito. El ser gobernador, sin lugar a dudas, le amplía un poco el espectro para poder ayudar primero a la entidad donde pertenece, el Chihuahua, y después, con un gran ahínco, a mi querida Ciudad Juárez. Pues trabajo, como cualquier ser humano. Tengo 12 negocios. Afortunadamente, a pesar de la pandemia, hay algunos que me siguen yendo bien, otros me he ido muy mal, como el negocio que tengo de eventos, donde la cité, que está prácticamente en cero, ¿verdad? Y bueno, pero, pues así nos tocó. Yo creo que sigo aterrizado en los negocios y trabajando fuerte. Fíjese que soy poco. No voy a andar de presumido diciendo que me gusta mucho leer. No, no, no. Leo poco. Leo más periódicos, columnas y ese tipo de cosas que libro. Si me habla por los libros de moda, pues no, le voy a fallar, ¿verdad? No, creo que sí. Música. Me gusta mucho la música clásica. Me gusta mucho las baladas. Comida, pues yo creo que no hay ni una sola cosa que no me guste. Se va viendo por la misma fisonomía. No hay nada que pueda decir yo que no me guste. Pero, pues, creo que parte del ser humano es entender, como decía Roger Kipling, no, la vida es una dulce y corta experiencia. Demasiado dulce y demasiado corta para no vivirlo. ¿Qué es lo que te ha pasado en la infancia? Fíjese que mi infancia fue muy agradable. Tuve unos padres que nos dieron mucho cariño, mucha fortaleza. ¿Verdad? Es una familia común, ciudadana común y muy incurriente. Fuimos, tengo parte de una familia de ocho, siete hermanos y una mujer, mi hermana Margarita, ¿verdad? Y entonces, pues, se da cuenta que allí era un cuartel, ¿verdad? Un cuartel del ejército. Mi pobre madre sufría, yo creo, por eso. Pero muy, muy agradable mi infancia. Mi papá, luchando duramente por mantenernos, éramos ocho. Cuando me mandó al Tegre de Monterrey, sé que batallaba para pagar las mensualidades. Eso para mí era un acicate para sacarle más rendimiento. Creo que mi madre fue una mujer, pues, como todas las mamás chihuahuenses, mucho, muy tierna, muy amorosa, que muy preocupada porque fuéramos creciendo en la religión, ¿verdad? Y entonces, pues, creo que fue un entorno bonito. Fui el mejor alumno de todas las escuelas primarias de Ciudad Juárez. Yo tengo, le puedo decir que en todas las primarias, casi todos los años sacaba 10 en aprovechamiento, 10 en conducta, salvo un año, en cuarto año, que me caía muy mal el maestro y me ponía 5 en conducta y 10 en aprovechamiento. Pero sí le puedo decir que fueron raras las veces que me alejé del primer lugar. Creo que era un niño aplicado y mucho, muy bajo. Mucho, muy bajo. Exageradamente bajo. No, 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 no. Y más en la, en la, en la, cuando fui ya, ya que empecé a crecer en la pubertad, yo creo que era demasiado bajo. Hay, hay anécdotas que no me lo creen mis amigos. Yo les digo que yo me juntaba mucho con unos muchachos de allá de la San Antonio. Era la, la mascotita de ellos. Y, 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 y cuando andaba en la secundaria. Y me decían, Teto, vámonos a, a la, la Rosita. Total, se nos sacaba el dinero y a, ¿qué no creen que nos dedicamos? A ir a bajar parejas, dinero en el, en el parque de Borunda. Hágame el favor, ¿eh? De milagro no acabamos mal, ¿verdad? Soy ingeniero químico administradora por el TEC de Monterrey. Eh, tengo una maestría en administración de empresas, ¿no? Eh, y este, pero soy de los que creo firmemente que más que los títulos, lo que hace andar al caminante es el camino, no hay otro. Teto viene, mi papá le decían Cheto, Cheto. Y a mí me decían Chetito. Y el Chetito se fue derivando en Tetito. Y del Tetito derivó en Teto. Y ahorita yo creo que el 99.9% de la gente sabe que me llamo Teto y que no me llamo Héctor. Muy diferente al de, bueno, yo me acuerdo, nosotros nos salíamos en la mañana de la casa de ustedes, de mis padres, y regresamos a las nueve de la noche y no había aquí el Jesús en la boca, de dónde andan los niños, dónde andan para acá y para allá. Era otro Juárez completamente diferente. Yo creo que, de veras, y lo digo con toda sinceridad, cuando usted ya ha navegado por los puestos públicos, sabe que usted tiene aciertos y tiene errores. Todos, ¿eh? Algunos más errores que aciertos y otros más aciertos que errores. Pero es muy difícil que unos aspirantes se pongan a criticar por criticar, tratando y creyendo que con eso va a ganar bono. El gobernador Corral tiene su forma de gobernar, cada quien tiene su librito. Seguramente tiene aciertos y seguramente tiene errores. Pero eso le toca juzgarlo al pueblo, no a mí que estoy en este momento como aspirante del gobierno. Porque, para eso son las elecciones. Las elecciones son precisamente para los consensos. Usted puede decir que determinado gobernante está haciendo las cosas mal, si no lo aprueba la mayoría. Punto. Entonces, por eso tiene que pasar por ese filtro. Yo creo que Corral es un hombre honesto, creo que es un hombre bien intencionado. Corral tiene una gran capacidad oratoria, creo que debe buscar más consensos con sus contrapartes, particularmente con el gobierno federal, para que en beneficio de todos los chihuahuenses se llegue a un entendimiento. Y lo digo en ambas partes, no nomás en un sentido, pero ya le tocará al pueblo juzgarlo. Lo conozco de muchos años, lo conozco de infancia. Siempre fue muy inquieto Javier, muy buen orador. Es mi amigo, si es mi amigo, no lo puedo decir que no. Yo creo que Javier Corral estuvo conmigo en el Rotario Américas cuando yo estuve como miembro del Rotario Américas. Fui presidente, entonces lo conozco muy bien. Dice, los pleitos ni ganados son buenos. Yo creo que es importante buscar los consensos. El problema es de egos, el problema es de egos. Yo creo que ahí es cuando empiezan a fallar las cosas. Tenemos que entender que cuando uno es político y cuando uno está en el gobierno, la característica personal tiene que olvidarse. Tiene que buscar uno los consensos en beneficio de la ciudad. Y creo que además fue una realidad, sin lugar a dudas, con una gran gallardía, los propios productores o los mismos que siembran, defendiendo el agua. Pero ahí es precisamente donde se lleva la política. La política es el arte de buscar los acuerdos. Y hay que presentarse para buscar esos acuerdos. No es a través de los medios como se pueden resolver. Es mejor, ya fuimos, ya resolvimos, ¿qué vamos a hacer? Hoy me encuentro yo muchas declaraciones de muchos que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro. Y el hicimos, ¿dónde está? ¿Dónde queda? Voy a hacer esto. Espérame, empiezo a hacerlo, empiezo a decirlo cuando ya lo hayas hecho. El agua es una cuestión vital para los agricultores. Y como tal debe ser tratada con pincitas, porque debe ser tratada con una gran responsabilidad. Como responsabilidad es también el cumplir con las obligaciones que tiene el gobierno federal para entregar agua. Entonces, ahí tiene que mediar la política. Hay un gran hartazgo, hubo un gran hartazgo y sigue manteniéndose y seguramente será un gran hartazgo contra la corrupción. Todos estábamos hartos de los políticos rateros que llegaban nomás a ver cómo se rateaban un 5. También hay gente muy irresponsable que acusa sin demostrar, que esa es otra vertiente que tenemos los políticos. Yo en mi caso nunca me he robado ni un 5. Afortunadamente tengo recursos y no los tengo ahorita, los tengo desde hace muchos años. Pero hay gente que de veras llega con hambre ancestral y que no nomás llega con hambre, llega con una ambición. Y creo que fue lo que sucedió en el régimen de Peña Nieto. La gente se hartó, se hartó y tuvo una gran esperanza para que cambiara de gobierno en función de combatir severamente la corrupción. Pues porque en la lucha del poder algunos se ven lesionados en sus legítimas aspiraciones, quizá con intenciones mórbidas o no muy legales. Yo creo que esos son los que le molestan. A los que no les debe molestar es los que respetan la legítima aspiración de un ciudadano chihuahuense que aspira al gobernador. Fíjese, le voy a platicar una anécdota, ya que platicábamos de anécdotas. Año 2010, Héctor Murguía iba arriba en las encuestas casi 15 puntos de todo, incluyendo a Javier Corral. Y Duarte. Me llama Beatriz Paderes a su oficina, me dice, Teto, yo hubiera querido que tú fueras el candidato, pero el presidente Calderón dice que si tú eres el candidato se va a dejar ir todo contra ti y contra el PRI. Dije, oye Beatriz, ¿cómo es posible que tú me digas ahorita que el presidente Calderón es el que está definiendo el candidato a la gobernatura del PRI en el estado de Chihuahua? Pues así es. Y yo nunca lo entendí. Lo que pasa es que Duarte hizo buena relación con Calderón cuando estuvo como presidente de la Cámara de Diputados. O quizá era alguien a modo para proteger algo. Seguramente las hay, de que el candidato del PRI no sea suficientemente fuerte como para sentar una batalla en los comicios. Seguramente las hay. No nomás del opositor, también dentro del partido. La otra es las envidias, los celos, las pasiones más ocultas de la bajeza humana. Yo estoy seguro que en el 2016 muchos actores actuaron traicionando al PRI. Tampoco es que usted va cargando la lápida del PRI. El PRI tiene aciertos y tiene errores. Sobre todo de corrupción ha tenido muchos errores. Pero no quiere decir que todos los que estén dentro del PRI son corruptos. Son dos cosas diferentes. Es como que usted dijera que todos los curas son pederastas. Pues claro que no. Claro que no. Hay algunos que son. O que fueran. El PRI tiene muchas potencialidades que mostrar. Y yo creo que más que una campaña de partidos va a ser una campaña de quien puede gobernar. Se me hace una barbaridad. Se me hace una frase completamente desequilibrada, descerebrada. El poder decir que la corrupción es como un distintivo del PRI se me hace nomás de pura gente que no tiene ni 10 gramos de cerebro. presentarse como es uno. Yo no soy parte de la corrupción. Yo soy parte de lo que se hizo. Ahí influyen mucho los acomodos que se dan en las cúpulas. Yo creo que en los partidos tienen un objetivo. Conseguir el mayor número y ganar el más número de elecciones. Y si se tienen que elear, pues que se alíen. ¿Cuál preferiría yo? Pues no sé. Pero en el ánimo del... O sí sé, pero no quiero decir. No me espanta porque en muchos principios son los mismos. Por ejemplo, libertad y democracia. ¿Quién está en contra de la libertad y democracia? Pues nadie. Justicia social. ¿Quién está en contra de la justicia social? Los tres partidos, PRI, Morena y PAN, están a favor de esto. Entonces, hay gentes que se rasgan las vestiduras antes de que se les pidan que se pongan el vestido. Pues no. Para mí, dinosaurio, me han dicho varias veces, me dijo una persona ahí del partido, dinosaurio. Pero yo lo interpreto como alguien que respetan, que tiene experiencia y que sabe... Ahora hablan de la juventud como si fuera un valor importante. La juventud es una época de la vida en que hay que aprender. Pero ese no es el valor más importante. El valor es honestidad, capacidad, experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué les encanta andar de chinololero? Les encanta andar haciendo chinolas en cualquier cosa. Rumores, mire, a mí me han sacado rumores como loco. Es parte de entender ser político y de endurecer un poquito la piel. Me duele, me duele mucho ver tanto rezago y me duele mucho ver funcionarios incapaces, ególatras, que no toman decisiones y que no saben hacerlo. Yo me considero un político institucional. Eso no es ser alineado. Respeto las leyes, trato de asirme a ellas. Respeto las instituciones que se han creado con tanto esfuerzo. Pero alineado así como borrego, no. No, no. Nunca he sido. Y lo demostré cuando ustedes en el norte lo sacaron como senador, que voté en contra de los impuestos sobreactivos. Que había 42 senadores del PRI que queríamos votar en contra de los impuestos sobreactivos. A unos les deshabló su mamá, otros su papá, otros su abuelito. Y nomás quedamos tres. Beto Santos de Hoyo, Laira Sanzores y su servidor. No debe ser. La política, y eso es bien claro lo quiero decir, Fernando. La política debe ser completamente no negocio. La política debe ser, y lo vuelvo a repetir, el arte para alimentar el alma a través de servir. La política no es poder para poder. Esa es frase ególatra, hay que quitarla, desterrarla. El poder es, la política es para llegar al poder. Y el poder es para servir, servir. Duarte es un político muy hábil. Yo conozco pocos políticos tan hábil como él. Es un político que no lo enviste usted de frente. Entonces yo tuve muchos diferentes y muchos acuerdos con él en beneficio de Juárez. Uno de ellos, le voy a darlo luego. Le dije, mira, tú ya no te vas a... Cuando mataron a mi escolta, tú ya no te vas a meter en Juárez. Yo me voy a encargar de Juárez. Traté de poner un director que he empatado con tu director allá en el estado, con tu secretario, y lo único que logré es que no me hiciera caso. Ahorita lo voy a correr, porque le dije que bajara toda la policía municipal cuando mataron a mi escolta y no me hizo caso. Y que me estaban amenazando los 200, 300 policías federales. Yo los quería coronar. Y no me hizo caso porque le dijo a tu secretario, le contó a tu secretario y dijo que no me hiciera caso. Entonces, lo corrí, le dije, a partir de ahorita yo me encargo de la seguridad de Juárez. Y me dediqué a conseguir mi secretario de seguridad pública, que fue Julián Leiza hoy. Esa fue la realidad. Éramos dos priistas que los había electo, a mí y Juárez, a él y al estado, a dos cargos particulares. Con, de mi parte, una clara visión que tenía que sacarle y llevarme bien con él para que las relaciones del municipio y el estado de Chihuahua fueran terzas para beneficio de los juarenses. Me acuerdo que me decía que quería que fuera la Junta Central de Aguas, etc. Y yo no quise aceptar. Acepté nomás políticas públicas para estar cerca de él. Porque tradicionalmente usted no llega a candidato a gobernador, ¿verdad? Si se pelea con el gobernador. Yo entré en el 2010 como presidente municipal. La ciudad estaba desierta. Estaba completamente vacía. Si usted se acuerda, en los restaurantes no había un solo comenzar. Entonces, lo que hice fue nombrar a un teniente coronel para empatarlo con el que había bretón, creo que se llamaba el secretario de aquel tiempo de Duarte. Y sucedió que mataron a mi escolta. Al matar a mi escolta, cuando estaba cenando yo en la casa del padre Treviso, me dio mucho coraje. Y me fui a reclamarle a los policías federales que estaban acantonados en el Hotel Santa Fe. Y me acuerdo tanto de esa imagen porque yo iba con mis siete escoltas y me gritaban, vamos a matar al presidente municipal. Y me apuntaban con los R15 y yo les mentaba a la madre. Total, afortunadamente llegó. Y no se tardó mucho en llegar el que ahora es secretario de Seguridad Pública en el municipio, Raúl Ávila y los apacidos. Pero mataron a mi escolta de una forma despiadada. Le preguntaron, ¿quién es? Identifíquese. Escolta al presidente municipal. Baja el arma, la bajó y le metieron dos balazos en la oficina. Eso me dio mucho coraje. Pero mucho coraje. Más duró en no hacerme caso que correr. Y fue cuando le hablé a Duarte. Le dije, ¿sabes qué? A partir de ahorita, yo me voy a hacer cargo de la seguridad de Juan. Y voy a nombrar mi propio secretario de seguridad. Fue dificilísimo. Dificilísimo. ¿Por qué? Porque tuve que convencer a muchos factores políticos. Afortunadamente, hice alianza con un secretario de Gobernación que en paz descanse. Blake Mora, no sé si se acuerdan de ustedes. Que me ayudó tremendamente a poder convencer que la Izaola era el adecuado para manejar la seguridad de Juan. Le voy a platicar una escena, nada más. Estábamos en el Consejo de Seguridad Nacional y estaba García Luna y estaba su servidor. Duarte y Blake Mora. Y me dice el secretario, García Luna. El presidente de Juárez Teto Murguía no nos ayuda a la buena imagen de la Policía de Gobernación. Le dije, no sea desvergonzado, secretario. Usted sabe perfectamente bien que esos muchachitos traen todas las extorsiones, traen toda la droga, traen todas las violaciones. Están mandando tres furgones semanales. Lo tenemos detectado de mercancías que se roban. Y a partir de ahorita le digo claramente, secretario. Ni un 5 a la Policía Federal. Los va a sacar de Juárez. Yo creo que si iba a parar, yo se iba a agarrar la trompada. Pero le dijo Blake Mora, siente ese secretario. Tiene razón el ingeniero Mora. Esa fue la relación que yo tuve con García Luna. Sacamos los federales y automáticamente disminuyó al 30% la delincuencia. Déjeme decirle algo, Salvador. Sin titubeos. Los verdaderos héroes de la seguridad se llaman la policía municipal. Porque son los policías que tienen sus familiares aquí en Juárez. Porque tienen sus hijas, tienen sus hijos, tienen arraigo. Y se la jugaron. Había un comandante moreno que fue conmigo presidente. Yo me la quiero jugar con usted. Sí, ok. Lo puse como comandante de la zona centro. Acabó muerto por 200 balazos. Nomás porque tumbó toda la silla. Entonces fuimos, poquito a poquito, limpiando la ciudad con la izahora. Y así es sencillo. Fue una labor titánica. Amenazas. Por eso se me hicieron tan malagradecidos. Esos que anduvieron haciendo caminatas o mítines para ponerse en contra de que la izahora y a mí nos pusieran escoltas. Yo afortunadamente, y era por un año nada más, afortunadamente tengo el dinero para comprar blindada. La izahora, mire usted, ¿cómo que terminó? Lisiado. Porque no tuvieron la capacidad de brindarle por lo menos lo que merecían. Protegerlos ante tantos y tantos callos o pillos que piso. Y se la jugó. Como me la jugué yo, también. Con todo. Por la seguridad de Juan. Lo amenazaron. ¡Claro! Si esto no es venir aquí a hacer entrevistas. No, no. La seguridad es otro tema. Es un tema que es un tema serio. Serio. Porque si no hay seguridad, no hay nada. Porque si no hay seguridad, usted no puede dejar que sus hijos transiten por las calles. Porque si no hay seguridad, los negocios no prosperan. Porque si no hay seguridad, no hay nada. 2021 es ganar la elección. Y lo menos que estoy pensando es quién. O qué partido. Yo estoy buscando la postulación por uno. Y creo que soy el que garantiza la competencia real. Ah, claro. La vida no es todo peladita y en la boca. No, 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 no. No, no, no. Así es como se deben de ganar los retos, mi querido Salvador. Como dijo quién? Anthony Quinn, ¿verdad? Si las cosas fueran fáciles, tomo de la salida. Le voy a platicar una que nunca la he contado. Yo con Ernesto Zedillo me llevo muy bien. No ahorita, también de presidente siempre nos llevamos muy bien. Y cuando yo voté en contra del impuesto sobre activos, a mí me habló Líbano Sáenz para que votara a favor o me saliera y no votara. Y yo le dije, no, Líbano, no, no, no. Yo me comprometí a votar en contra de impuestos sobre activos y así voy a hacer. Obviamente, como le digo, había 42 senadores, periodistas, que íbamos a votar en contra y al final quedamos nomás tres. La idea de las asesoras que la corrieron del PRI, Beto Santos de Dios que en paz descanse, y lo corrieron de los nueve sabios de Grecia y su servidor. Y a mí, seguramente me perdonaron, porque me llevó María de los Ángeles Moreno y Beatriz Paredes con el presidente Zedillo ahí a los PIN. Y estaba el presidente ahí sentado en una mesa, intento, ¿qué anda haciendo aquí? Le dije, mire, presidente, ya estuvo, ya, ya. ¿Ves ese jarrón? Sí, le quedó viendo el jarrón. Se lo quebré, ¿eh? Tingo a mi madre, se lo vuelvo a quebrar. Y se volvió, se volvió, se volvió, se levantó y me dio una mano. Me acuerdo mucho cuando venía, cuando venía en la camioneta, cuando venía Fox, aquí a jueves a mí me tocaba como presidente municipal con Reyes Baeza, con Reyes Baeza, me llevé muy bien. Y Reyes se deshacía por platicar y todo. Y el presidente fue nomás así con su grado. Hasta que le dije yo a Reyes, oye, ya, hombre, ya no te desgastes tanto, hombre, no te va, no te quiere escuchar. Porque estamos en un país completamente desigual, donde ese cuento de la igualdad de oportunidades es puro cuento. Cuando este país tenga satisfecho hasta determinada edad jóvenes y niños que tengan alimentación, salud, vestido, educación y vivienda, va a poder ser un país justo. Ahorita a los 17 años los niños y niñas apenas están saliendo de la casa y el pobre papá o mamá les dice, ayúdame a trabajar, búscate un trabajo por favor en la maquila, porque ya no puedo pagar al resto de tus hijos, de mis hijos. ¿Es justo eso? Claro que no, porque ese niño está truncando sus aspiraciones de estudiar porque sus padres no tienen la posibilidad de seguir manteniendo su hijo. Y dos, porque tarde o temprano no tienen la oportunidad de poder tener los elementos para poder competir en una ciudad tan competitiva como esta. Yo estoy de acuerdo en López Obrador en muchas de las cuestiones que dice, que hay que ayudar a los que menos tienen. Estoy completamente de acuerdo en eso y con programas. Pero donde no estoy de acuerdo es en no apoyar lo más importante que es para poder lograr, no ahorita en varias generaciones, la igualdad de oportunidades. Las empresas que son las que dan trabajo digno para poder llegar a ese balance histórico que necesitamos los mexicanos. Hay que apoyar a las empresas, a las pequeñas y a las chiquitas. Y no andenles viendo a ver cómo les sacamos más, y cómo nos molestamos, y cómo les aumentamos los permisos. Mire, yo tengo un amigo que tiene un año tratando de conseguir un permiso de construcción. Y que acá hay que le faltó la coma y que le faltó. Si va a invertir, hombre. Al que va a invertir, facilítenle las cosas. Porque es generador de fuente de empleo. ¿Para qué? Para buscar la igualdad de oportunidades en un país tremendamente injusto. Sí se puede. Sobre todo, amigos que ya pasaron por la experiencia de varios puestos. Que saben que la política es completamente pasajera. Es una cuestión que está un minuto y otro minuto se va. Que le llegan regalos a lo loco cuando está, y ni un solo regalo. Hay un cuate que me mandaba a mí todos los domingos barbacoa. Y fue la primera vez que salí de presidente municipal. Y le digo a mi mujer, ¿sabes qué? Voy a salir allá afuera a buscar la barbacoa. El primer domingo que ya no era presidente municipal. Y ahí veía a los baldocines rojos. Mira, ahí está la salsita. No, pues le busqué por todos lados. Ya no estaba la barbacoa. Así es. Tienes que entender que esto es pasajero. Y te da la oportunidad de servir. Y si no la aprovechas, puedes acabar muy bien. No nomás me gusta, me fascina. Me fascina. Por eso estaba de 9 a 9 de la noche, los sábados, en las audiencias públicas. No me sentaba a salvador. Las 12 horas. Y créanme que no me he cansado. Me acuerdo tanto una señora, una viejita ya grande. Porque yo no recibía gente en el municipio. En lo personal no recibía. Recibía asociaciones o cosas de esas. Pero si alguien en lo personal quería ir, independientemente de su condición económica, tenía que ir a la audiencia pública. Y ahí había ustedes, gente rica y gente muy pobre. Había una señora allá de edad que duró dos horas, la pobre ahí sentada, para ponerse en la línea y que les tocara. Porque daba números. Y cuando llegó la pobrecita, llegó nomás temblando. Me dijo, Teto, yo nomás vengo a darle la bendición. Y un beso. Y me dio una abraza. ¿Usted cree que yo no me llevo a sanal? ¿Hace cuenta que me inyectaron una inyección de adrenalina? No, no, no. Me da la oportunidad de conocer gente verdaderamente excepcional. Buenas intenciones de mis amigos. Yo pienso en política hasta que se me permita la salud. ¿Cuál es la vida salvadora? Como teto. En algunos lados teto, en otros lados pinche teto. Así va a ser. ¿Cuál es la razón? Las dos. Me ha dado muchas satisfacciones. Me ha dado muchos insabores. Yo creo que esa es la vida salvadora. En la vida, como la, como la, la, muy cerca de mi acaso yo te bendigo vida. Porque nunca me diste ni trabajo ni tú, ni penín merecías. Porque veo al final de mi camino que yo fui el arquitecto de mis propios días. Que si extraje miel o hiel de las cosas, fue porque en ellas puse miel. Hiel o miel sabrosa. A mi losanía va a seguir el invierno, mas tú no me prometiste que mayo fuese eterno. Amé, fui amado, el sol las calició mi faz. Vida nada me debes, vida estamos en tanto. Ahí se lo resumo.